En minutos, ICN te lo cuenta. La llegada masiva de migrantes causa estragos en la ciudad de Danlí, en donde los parques lucen colapsados y las enfermedades se propagan rápidamente. Los migrantes hacen sus necesidades fisiológicas en lugares públicos, mientras reúnen los 40 dólares para trasladarse hasta la frontera con Guatemala. Conozca esta investigación exclusiva de ICN Digital. Los 128 congresistas infantiles recibieron este lunes capacitaciones para desarrollar las sesiones legislativas y posteriormente eligieron la junta directiva que recibirá los proyectos de ley de los jóvenes legisladores. Como presidenta fue electa Carla Najarro del departamento de Lempira y como secretario quedó Mario Barahona del departamento de Francisco Morazano. Un grupo de personas se tomó este día las instalaciones del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaa, exigiendo la destitución del gerente Ricardo Panchamé, quien señaló que las personas que protestaron son ajenas a la institución. Lamentablemente, la situación terminó en enfrentamiento. El canciller Enrique Reina reiteró que si Costa Rica no suspende la solicitud de visa, Honduras aplicará la reciprocidad, lo que representa un retorno al proceso de unidad centroamericana. Los hondureños que tengan la visa de Estados Unidos podrán ingresar a Costa Rica sin inconvenientes, informó el funcionario. Y en el campo internacional, el ejército israelí anunció este lunes que durante la noche se lanzaron más de 500 ataques contra objetivos en toda la franja de Gaza. Los funcionarios palestinos dijeron que casi 500 personas murieron y más de 2.700 resultaron heridas después de que Israel lanzara ataques aéreos y ataques de represalia. Recordá seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales. Soy Isabel Monzón y esto fue ICN en Minutos.